¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Juega con su compañero, estamos jugando con su compañero José, mejor cercano ahí y rápidamente está recuperando por su parte, estamos hablando de Morelia, jugando rápidamente a por la banda derecha, tratando de gestionar la buena jugada, correctamente jugando con Omar, Omar que tiene doble 5 y juega rápidamente, ahí va, se vuelve Omar que juega, controlando, reflexionando, bien la jugada, pero se va para un saque de banda, campeón 13, al pimpito Morelia, Tico. Los puntos son para medir el equipo, para ver prácticamente cómo se para, pero importante, estar concentrado desde el principio del partido Morelia. Correcto, así como lo está hablando Tico, aquí toma Francisco, tratando de jugar con su compañero rápidamente, con el número 11 que estaba ahí, tratando de gestionar, luego juega el baño, estamos jugando con su parte, ahora está ya, pero se va a dar un par de 20, que se va a dar un número de 18, que juega rápidamente, que es como para Omar, Omar que está marcando el partido de México, para la banda derecha, que es como para Omar, Omar, ¿verdad? ¿Por qué se va a dar un par de 20, que juega rápidamente? Que juega rápidamente, 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 ya va, se va a dar un par de 20. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voe! 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 que pertenece River Platico la calidad de jugador, pero no lo hagas. No es pediendo. Ok, nos vamos con una información que nos tiene y nos trae nuestro compañero Burillo Burillo Así le estaremos dando todos los formadores para que usted salga con todos los poderes de esta cancha. Bueno, y pues el primero que le va es de Mar Ziqui de la Ford, lo pronuncié bien, Julio? Mar Ziqui de la Ford, donde usted se podrá ir por ahí, contactar con el señor Julio al 704 835 4611 me dijo que todo el... ... 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 se quedó, recostó a su palo derecho una jugada que le sacó todo el suspiro al pueblo de Morelia la banda derecha está recuperándose rápidamente Riverplay y se va para un saque de banda saque de banda que pertenece al equipo Riverplay Profe buen partido Tico la verdad que son un equipo muy aplicado queriendo buscar ese campeonato se torna un partido bastante porque se está dando un partido muy difícil muy complicado ambos equipos trabajando bien en la conferencia y no hace espacio el hombre que entró número 13 tiene nombre brasileño Donaldo 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 Alvarado ok rápidamente está combinando a River que estaba tratando de ingresar y hacer por su parte ya se ve a River pero no mejor en defensa el equipo Morelia que estaba dando su gol para un tiro de esquina que favorece al equipo de Riverplay estaba entrando contado a River y estaba llegando muy bien la defensa que está bien ubicada Profe bueno cerrando los espacios porque usted puede ver un de un gol para otro la máxima distancia de la gente para poder cerrar los espacios que no puedan estar con el equipo del equipo de Riverplay está jugando de nuevo Riverplay que tiene salón este jugador está mandando salón aquí arriba lo mandó al palco norte lo mandó a la fila F al asiento 358 Siguiendo y acompañando el equipo de Catrachos que viene de la ciudad de Griffin para el equipo setzt con el equipo del equipo que va a hacer que va a ser con el equipo brano y también DOWN en ejemplo hasta el futuro de la época de la época de la época de la época del equipo aquí tenga para parir donde se básicamente ¡Gracias! 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 ¡Hab Yuko! ¡Gracias en Columbus! Tiene que ser un penal muy bien con aquí que si hay independencia pero podemos pensar que es evidente Estamos más bien presente Ya la siguiente fue, estamos viendo donde coloca a número 5 el albintrami dice eh correcto no la mueva de ahi ahí es el punto excepto de donde trabajar aya Villanoago el señor Albintrami 기ano al portero le dice no puedes Roberto de aquí este es el que voy a mandarte ahí porque se puede que estar va a contar está esperando la señal del árbitro el árbitro está pidiendo dice ¡Fuego! 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 El gol va a tener miedo en el ejecutor, la verdad, que ya empieza a perder miedo al ejecutor, ¿verdad?, así ¡Claro que sí! ¡Esta se está sobriendo entonces señores, porque todavía no quite el primer gol! que dos tapatones espectaculares, pero eso no se lo quita. Lo que va a desempeñar es el defensa central, el defensa central, que es un momento para decirlo, que es un momento de carga, que los abogados se preparan para ejecutar. Por tanto, el portero hace los años del campo de meter presión psicológicamente, que se prepara Carlos con el dorsal número 19, el árbitro. ¡Correcto! ¡Gol! ¡Prepara el callón! ¡Escendió la venta de gol! ¡Y hizo el pum 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 pum! ¡Y esto! ¡Esto se pone uno por cero Pedro River! ¡Esto se pone uno por cero! ¡Llegó el hombre Carlos y ejecutó! Y a mí, por favor, aquí el invitado especial, dice que el pueblo de River lo gana uno por cero. Señoras y señores, ¿cómo se ve, cómo reacciona el portero del pueblo de Morelia? Donde se ve abajo, en vía de penal, donde llegó el invitado especial, y rápido mueve la ficha, y rápido mueve la ficha, se viene el cambio. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó el malquitando! ¡Estaba aclamando Milton! ¡Con botón por 18! ¡El portero! ¡No logra contener la pelota! ¡No logró quedarse con la número 5! ¡Y con un cazagoles estaba Milton con la coseca número 18! ¡Y hizo el pum 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 pum! ¡La tranquilidad! ¡Cuánto error ahí la pelota tuvo! ¡Nunca ahí haciendo! ¡Nunca una defensa que despejara Profe! ¡Y un errorzazo! ¡No se puede dar tanta ventaja! Ahí en el área de apareció un matador y el gol que genera confianza y ya el 2 por 0 lo pone el ganar ¡El cuarto rige! ¡Nunca el enemigo repetitivo! ¡Nunca el tercero! ¡En el segundo! ¡Llegó el baronero! ¡En el área de peligro! ¡En la tercera se comete y el gravísimo error y caer tanto así que bueno y está pagando caro los errores defensivos del equipo marco Ok, estamos sin caballeros, nos encontramos ¡Vamos, vamos con el tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Está listo para matar ese balón a la zona de Candela! ¡Está mirando que el estadio está matando sus jugadores al ataque! ¡Está matando el matrimonio correcto y ya está recibiendo mejor la defensa de River! ¡Y finalizó el partido! ¡Viva! ¡River Campeón! La medalla del retiro. Y entregan el trofeo del campeón, del subcampeón. Lo entrega el pastor Carlos al subcampeón. Profesionalmente, tienen ustedes la ventaja de una derrota. Pero quiero decirles que los triunfos más grandes en la vida se obtienen en las derrotas. El futuro está por delante y la grandeza esperen. Dios les bendiga. A ver si me regalan una fotografía, por favor. Una fotografía junto al pastor y don Alfredo. ¡Qué contento! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, a ver! ¡Qué es esto, así es esto! ¡Vamos! Un poco, un poco, buen paro. ¿Van a llegar uno a la de Soñito o la de Toñito? ¡Ahí te van a ir todas! ¡Ok, está bien! Aquí está en batalla aquí. ¡Sí! ¡Vamos a recibir sus medallas a los campeones! ¡Sí! 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 Entrega, la que queden y hay en el trofeo, la que queden y hay en el trofeo! ¡Ah, terbió, te pusiste! ¡Ay, Dios mío, mentira! ¡Ah! Y llevamos al capitán para que reciba el trofeo, el campeón, los hermanos, el representante de la Ford, la modelo se le entrega al representante de la Ford y luego él se le entrega al capitán. ¡Ah! 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 Cuidado, cuidado, que pasen el rótulo de la Ford, que las chicas lo van a detener aquí enfrente. Las chicas, las modelos, detendrán el rótulo de la Ford. Este ponte por allá. ¡Estos miembros! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Felicidades campeón! ¡Felicidades campeón! ¡Felicidades campeón! ¡Felicidades campeón! ¡También de la nota no leíva internacional, Soccer! El agradecimiento al subcampeón Monarca Morelia por el trabajo realizado. También el agradecimiento y felicitaciones a un nuevo campeón que comienza a ascender nuevamente al grupo A. Gracias por ver el video.